Daniel, ¿cómo estás? Bien, bien. Javier. En realidad, escuchando un poquito todo lo que dicen todas las personas, uno se va haciendo así, ¿no? Eco de todo lo que... Y un poquito le toca a cada uno. Bueno, yo estoy hace un tiempito, hace dos o tres meses, con un problema respiratorio, con mucha mocosidad, y que se me traslada al pecho. No he tenido, a partir de los médicos, he sido medicado, ¿qué síntoma tenés? Mucha secreción nasal. ¿Te han dicho, el médico te ha dicho cuál es el diagnóstico? Digamos, no tengo... ¿Renitis? No he tenido nunca fiebre, tengo mucha flema, muchísima flema. Sí. He estado, he pasado por muchos periodos de antibióticos. No, pero cortá, no me digas nada, no me cuentes todo eso. Escucha, ¿qué síntoma tenés hoy? Mucha secreción nasal. ¿Qué más? Y mucha secreción en el pecho. Bien. Tos, mucha tos. ¿Podría ser una sinusitis, una venitis? Probablemente, nunca he tenido, nunca me he resfriado. ¿Cada cuánto aparece ese síntoma? No, no, esto lo tengo en forma permanente, desde hace un término de dos meses y medio, tres meses. Bueno, ¿recordás cuándo comenzó por primera vez? Sí, sí, ahora estamos en fines de noviembre, ahora será junio, julio, más o menos. Bueno, empezó por primera vez en junio y antes no había aparecido. No, no, nunca, de hecho nunca me he resfriado. Bueno, estás con un estado alérgico. Probablemente, sí, sí. Todas las alergias son conflictos de separación. Hay que buscar la primera vez que has vivido un conflicto de separación. Si es la nariz, siempre puede ser el miedo a que pase algo y ese algo puede ser una separación. Probablemente hayas vivido en la infancia una situación en relación con tus padres. Pensa si cuando eras chico algo no te olía mal en relación con una separación. No, sí, de hecho así ha sido, sí. Bien, ¿quién te olía mal más, tu padre o tu madre? ¿Viste cuando uno dice me huele mal algo de mi padre o me huele mal algo de mi madre? En realidad no me olía mal nada, solo que de pronto sucedió. Es decir, yo... No, pero cuando decimos oler mal nos referimos al miedo a que pase algo para nuestro inconsciente. Emocionalmente, desde lo arcaico, el miedo a que pase algo es algo me huele mal. Vos necesitas hoy oler dónde está el peligro y no podés oler específicamente dónde está el peligro. Como no podés oler dónde está el peligro, si olieras dónde está el peligro, se acabaría el síntoma. Pero por alguna razón hoy estás viviendo ese conflicto de separación, de algo me huele mal. Estás intentando oler con tus mucosas nasales a dónde está el peligro. Las mucosas nasales se ulceran interiormente en esa fase de estrés en donde el ser humano quiere oler dónde está el peligro porque está viviendo un miedo a que pase algo. Y ese miedo a que pase algo siempre es una separación. No significa que va a ocurrir una separación, pero es el miedo que tiene uno por lo que ya vivió anteriormente en el pasado. Y eso lo proyecta uno hoy en la familia. Entonces, cada situación familiar, relación con los hijos, con la mujer o con cualquier situación íntima del hombre, algo le huele mal, lo está viviendo en términos de separación. Y va a la nariz, porque para qué sirven las mucosidades en la nariz, para qué sirven, para no oler. Porque evidentemente, oliendo, sufrís. Y no es la primera vez que sufrís siempre con ese miedo a que pase algo, que tiene que ver con una sensación de sentirse separado de todo. Salud. Miedo a que pase algo. Lo vivís constantemente. Y cualquier cosa te puede conectar. Situación de trabajo también, porque fíjate que siempre tiene que estar en jaque la supervivencia. Si no, no existirían los síntomas. Entonces, es un estado alérgico. El estado alérgico tiene que ver con los conflictos de separación. Seguramente se ha programado algo en tu infancia, probablemente. Si se te viene algo de tu infancia, decime la edad en que probablemente hayas vivido una situación en relación con tus padres. Y por ahí podemos sacar los ciclos. Y hasta te podría decir por qué hoy estás viviendo la misma emoción. Sí, sí, cómo no. A los 11, a los 11 años, tengo un episodio familiar. Bien, y nunca había habido un episodio familiar. La primera vez fue a los 11. No, 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 para nada. Ahí me enteré de golpe y... Bueno, 11 más 11... 22. Bien, a los 22, ¿qué se te viene? A los 22, se me viene... Bueno, no tengo ninguna referencia importante que tenga que ver con una separación. Probablemente alguna situación relacionada con algún noviazgo que uno pueda tener. Bueno, sí, yo te entiendo, yo te entiendo, yo te entiendo, yo te entiendo. Que estés tranquilo. ¿Estás todo bien? Te aclaro que estoy acá por mi esposa. Bien, escucha, escucha, mirá. De alguna manera, ¿quiere saber por qué no respiro bien? El aparato respiratorio, porque ya lo he entendido, por eso pasa otra pregunta. El aparato respiratorio representa la libertad y la seguridad. El aparato respiratorio representa la libertad y la seguridad. ¿Por qué razón estaría afectado el aparato respiratorio? Porque hay falta de libertad. No significa que no seas libre, sino que es una sensación de falta de libertad. Vos estás viviendo emocionalmente ese conflicto. Pero mirá, pero yo, al contrario. A ver, soy libre, tengo la libertad y estoy donde quiero estar. No tengo un problema que... No sé a qué libertad te referís. ¿Sentís en algún momento que... ¿En algún momento sentís una especie de sofocación? ¿En dónde la sentís? No, 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 para nada. ¿Sentís que muchas veces te encontrás como vigilando la libertad del otro? Ah, y por ahí. Vos sabés que eso me lo dice. Pero sí, vos sabés que eso... Eso me lo dice. Bueno, mirá, dejá que te diga algo. Bueno, cuando uno emocionalmente vigila la libertad del otro... Vos estás respondiendo a un programa que ni siquiera es tuyo, ¿eh? Por eso no es tuyo. Mi hija me dice, papá, vos no tenés vida propia, porque solamente pensás en mamá. Entonces, a lo mejor la libertad no la tiene ella. Claro, pero vos, el miedo es tuyo. Es decir, la libertad del otro es peligrosa para vos. ¿Te das cuenta? ¿Por qué pasa eso? Porque ya tenés un programa, ya has sufrido anteriormente en la vida con esto. Y de alguna manera lo estás repitiendo hoy con tu mujer. Cada vez que tu mujer... El miedo a la libertad de tu mujer puede ser un miedo irracional, sí, claro. Pero el aparato respiratorio representa esa libertad. Mire, cuando uno dice, quiero ser libre. ¿No? Es cuando uno... Y yo empiezo a toser cuando va así. Bueno, podés toser. Hay que ver a quién querés alejar cuando toses. Porque la tos siempre es alejamiento. Ah, mirá. Pero andá por ahí, porque de niño has sufrido mucho, ¿eh? Y por alguna razón estás ejecutando un programa que no te pertenece y estás complaciendo a uno de tus padres. Estás viviendo la misma situación que uno de tus padres. Con ella estás viviendo la misma situación emocional. La libertad de ella puede resultar peligrosa para vos. Pensá que alguien de tu familia vivía esa situación y vos estás repitiendo exactamente lo mismo, ¿eh? Es muy sutil la emoción. Pero es... Algo me huele mal, nariz, conflicto de separación, aparato respiratorio, ¿eh? Búscalo por ahí porque... De acuerdo. Es muy sutil. Siempre hay un acontecimiento que te conecta a la misma emoción. Gracias, Daniel. Bueno. Gracias a todos. Gracias.